Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la vuelta de los cuartos de final apertura Liga MX 2022, Monterrey se enfrentará a Cruz Azul Recordemos que en la ida quedaron igualados 0 a 0, en efecto los rayados gozan de una ligera ventaja luego de sostener al marcador sin goles en condición de visitantes Es importante señalar que tienen a los hinchas a su favor, por lo que irán en búsqueda del tan ansiado pase a la siguiente instancia Este juego está programado para el día sábado 15 de octubre a las 6 y 6 de la tarde, hora central de la Ciudad de México Atlético Madrid hace oficial el fichaje de Antoine Griezmann hasta el 2026 El colchonero volvió a adquirir la ficha del francés que se encontraba cedido por el Barcelona Ojo que el Atleti no reveló el precio del traspaso, pero el presidente de Barcelona afirmó que fue por 20 millones fijos más 4 en variables Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video